Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticias hasta este momento. Asesinan en la cárcel de Najayo al comunicador Jaco Monti Mendoza, acusado de violar a una menor de edad. Jaco Monti Mendoza, quien cumplía una condena de 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal. Murió este jueves. Jaco Monti Mendoza cumplía una condena de 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, por abusar sexualmente de una menor de edad. Y murió este jueves en medio de una riña por asuntos personales. El otro recluso que participó en la pelea fue identificado como José Javier Delfín, quien también murió. En otras informaciones, más de 400 observadores internacionales evaluarán las elecciones del próximo domingo. Además, a días del cambio de gobierno, Donald Guerrero inició una carrera apresurada para limpiar las cuentas de sus empresas. Politóloga Rosario Espinal afirma que no ocurrirá segunda vuelta en las elecciones presidenciales. En las globales, el primer ministro de Esklovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, ha recuperado la conciencia aunque su estado de salud sigue crítico un día después de sufrir un atentado que ha conmocionado a la sociedad del país. Y en espectáculos, Alex Bueno Sinfónico se caracterizará por su éxito y gran repertorio. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.deo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como rebeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Te informo Katherine Espino, somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!